Te presta el libro está ahí, más recuérdalo, al leerlos regresas también a la biblioteca, la biblioteca Y no puedes sacar un libro de más si no regresas los primeros a la gran biblioteca, la biblioteca Por eso mientras que viajamos así, vamos revisando muy bien El libro hay que ya encontrar, no queremos que vos quede con un problema más Señor, el plazo terminó ¡Engranaje! La biblioteca La biblioteca La biblioteca La biblioteca